¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy te traigo las últimas novedades que ha sacado Débora para esta primavera y quiero haceros un rápido review acerca de esas novedades. Así es que nada, ¡vamos allá! Bien, esta vez Débora ha sacado unas sombras perfiladores dos en uno en formato lápiz, como podéis ver este de aquí que tengo ahora mismito en las manos. Y bueno, son, pues lo dicho, son sombras pero que se pueden utilizar también como lápiz por su formato y son sombras de una duración extremada, son totalmente resistentes al agua y duran aproximadamente 24 horas. Yo no lo he probado tantas horas, pero doy fe de que duran muchísimo puesto en el párpado y ya os digo, se pueden utilizar tanto como sombra como perfilador. Bien, han sacado 8 tonalidades, las cuales comprenden acabados entre mate y satinados, dependiendo del color. La verdad es que son bastante fáciles de aplicar debido a su formato. Y ya os digo, tienen triple uso. Pueden utilizarse como sombra, como prebase para otras sombras o como perfilador. La textura es súper cremosa. Salen a un precio de 9,99 y son edición limitada. Ahora vamos a ver los colores. Este es el tono Pirli, que es el 01. Como veis, es un tono blanco, perlado, muy muy bonito. Este es el tono 4, que se llama Metal. Y la verdad es que es como si fuera un color cobre muy muy suave. Y ahora vais a ver lo bonito que es. Aquí lo tenéis, es como un color cobrizo, pero muy muy suave y lo veo súper fino y muy elegante. Este es el tono número 5, que se llama Matte. Y como veis, es un color café, mate, y es espectacular. Aquí podéis ver este color mate, en café, tan tan precioso. La verdad es que es súper bonito. Ahora os enseño el número 6, que es un lila con ligeros reflejos azules y dorados, como podéis ver en la punta del lápiz. Y es un color súper especial, que tiene un acabado perlado y lo veo súper bonito. Aquí lo tenéis, este es un color perlado. Y de acabado perlado, perdón. Y como veis, tiene unos brillitos que lo hacen una sombra súper bonita. Estos son los cuatro primeros. Este es el número 9, que como podéis observar, es un azul eléctrico. Muy muy intenso, la verdad es que es súper intensísimo. Es el número 9 y tiene un acabado mate. Tenemos también el número 12, que tiene un acabado mate y como podéis comprobar, es en un color negro. También muy intenso. Y por último, pues me venía este gris, pero no tiene el número ni el acabado, pero presupongo que es un acabado metalizado. Y bueno, pues número tampoco hace falta, porque es el único gris que tiene esta colección. Y aquí están los swatches de estos tres últimos. El azul mate, el negro mate y el gris. La pigmentación de estas sombras, la verdad es que la he encontrado muy muy alta, muy potente, muy concentrada. Y la verdad es que se me ha parecido bastante fácil trabajar con ellas, porque se difumina muy bien a pesar de esa concentración tan alta en pigmento. E incluso con las sombras que son algo más mates, que para nada las encuentro excesivamente secas. De hecho, la tocas y tampoco es excesivamente secas. Y como veis, es que para moverla cuesta una barbaridad. Y eso que está recién puesta. Bueno, se levanta ahí un poquitín, pero ya os digo porque es que está recién puesta. A la hora de desmaquillar este producto, os recomiendo que utilicéis un desmaquillante de ojos bifásico, especialmente indicado para productos waterproof, porque es que de hecho no se va con otra cosa más que con ese tipo de producto. Deborah también ha sacado para esta primavera tres máscaras de pestañas en su versión 24 Absolute Volume, que como sabéis, es mi máscara de pestañas favorita de la marca, ya que consigue dejarme unas pestañazas increíbles y con bastante volumen y sobre todo, pues, bastante rizadas. La verdad es que es una máscara que recomiendo muchísimo, es una de mis favoritas y ya os digo que siempre la tengo en el cajón. Y bueno, pues lo dicho, han sacado tres colores para esta primavera y es el número 2 en el tono marrón, el número 3 en el tono azul y es un azul bastante intenso, un azul eléctrico y el 4 que es un azul que se nota, un verde que se nota, ¿vale? No es un verde oscuro, un verde oliva, sino que es un verde intenso que se aprecia bastante bien. Cubre muy bien las pestañas, el color la verdad es que se nota, las cubre muy bien de tinte y la duración de esta máscara también es bastante elevada, es bastante larga y ya os digo que deja las pestañas muy muy bonitas, increíbles de largas y de volumen. No quiero abrirlas porque no quiero que se me sequen, tienen un cepillo bastante grueso, os lo voy a enseñar aquí en un panfletito. Es así el gubillón y la verdad es que los tonos como veis son súper bonitos, es un verde intenso pero no es un verde demasiado oscuro ni demasiado vivo tampoco, sino que es bastante ponible y ya os digo que son una pasada de máscaras de pestañas. Estas salen a un precio de 13,30€. Y por último han sacado también en el stand fijo dos nuevos tonos de blush de coloretes en el tono 13 Apricot y en el tono 15 Biscuit. Este de aquí como veis es un colorete en un tono melocotón rosado, muy muy bonito, muy intenso, tiene un acabado mate, tiene también un acabado aterciopelado sobre la piel y la verdad es que quedan bastante naturales, tienen un pigmento que es bastante concentrado pero a su vez se difumina muy bien sobre el rostro y se queda muy integrado con nuestro tono natural de la piel. Ya os digo, está este tono que es el 13 y el 15 que es el tono Biscuit que es un tono pues más amarronado, un amarronado muy muy natural, como veis es súper bonito. Para todos los días creo que es un colorete súper básico y creo que han acertado muy bien con estos dos nuevos colores. Deciros que son productos totalmente hipoalergénicos que reducen el riesgo de sufrir cualquier tipo de alergia utilizándolos y ya os digo que están en los stands fijos y si no los habéis probado os los recomiendo bastante porque son coloretes que ya os digo que son muy bien pigmentados, que duran bastante y a la vez se funden muy bien con el tono natural del cutis. Bien, eso es todo por mi parte en este vídeo con las novedades de Débora Milano, espero que os hayan gustado mucho recordaros que tenéis abajo en la cajita de información todos los links a mis redes sociales para que me podáis seguir por allí más en el día a día con fotografías que subo todos los días y demás y que nada chicos, chicas, que muchas gracias, recordaros en suscribiros si no estáis suscritos y espero muchos comentarios aquí debajo por favor y que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!